El perro es un animal inteligente, capaz de detectar drogas, realizar rescates, y demuestran sus destrezas en obstáculos. Pero todo esto tiene un proceso de adiestramiento. Y para conocer un poco más, visitamos el Hostal y Escuela Canina Quinta San Bernardo, en el kilómetro 17 y medio de la calle antigua Alboquerón, donde encontramos al experto Manuel Montes. Por ejemplo, el plat, que es un vocabulo alemán, para que el perro se eche, como se llama, elegida, que también es un vocabulo alemán. Ha encontrado el método perfecto para que los peluditos poco a poco aprendan varios truquitos. Como Dana, una perrita pastor belga de cinco meses, a pesar de su corta edad, ha logrado aprenderse los comandos. Yara es la madre de Dana, con dos años de arduo trabajo, es capaz de saltar obstáculos, de subir la rampa. Lo importante es saber en qué tono se le están dando los comandos al perro. Por ejemplo, un no tiene que ser fuerte, sólido, ¿verdad? Y un muy bien, tiene que ser más dulce, más agradable para el perro. Entre los perros mejor entrenados está Max, un Rottweiler de 16 meses. Este, al igual que Kiara, supera con facilidad los obstáculos. Además de la enseñanza y el adiestramiento básico que reciben los perros en este lugar, también se les enseña un poco de protección. En este momento estoy portando lo que es una manga especial para ver cómo funciona. La protección es un adiestramiento especialmente para los caninos utilizados para la seguridad. El instinto, digamos, de cacería y el instinto de presa. Si usted está interesado en que su mascota sea capaz de hacer estas increíbles hazañas, puede contactarlos en Facebook. En este lugar, el amor por los perros es la base fundamental de la enseñanza.